Música Si supieras cuanto te quiero un amor mío Comprenderías el sufrir de mi vida Dudas de mi cariño, dudas de mi amor Si sabes que yo te quiero cariño mío Nunca puedes olvidarte, nunca puedes dejarte Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres el dueño de mi amor Porque tú eres el dueño de mi vida Porque tú eres el dueño de mi amor Te amaré vida mía Toda la vida muchachito Será muy bien compañero Viviremos juntos los dos Te amaré vida mía Toda la vida muchachito Será muy bien compañero Viviremos juntos los dos Música Goza, goza, Juan Agrado Walter Solván Por Arauay Música A bailar, Barbarita y Cochea Música 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 Todas de mi cariño Todas de mi amor Si supieras cuánto te quiero mamá mía Música Comprenderías el sufrir de mi vida Música Si supieras cuánto te quiero mamá mía Música Comprenderías el sufrir de mi vida Música Dudas de mi cariño Dudas de mi amor Si sabes que yo te quiero cariño mío Música 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 Música